Actualmente en México y alrededor del mundo, se está viviendo una situación que nos obliga a generar un compromiso irrestricto como sociedad. Y esto está íntimamente ligado a nuestra industria, el sector agropecuario. Soy el ingeniero Omar Pulido Lezama de Porcina La Unión en Tehuacán, Puebla. Hola, mi nombre es Octavio Ferrusca, gerente de producción en Grupo Ábrego en el estado de Querétaro. Mi nombre es José Mario Rosado Estrada, soy gerente de producción cerdos y gigantes agroindustria en el estado de Jalisco. Mi nombre es José Alberto Valle Ibañez, médico veterinario, encargado de producción en granjas cocinas, gran chaparral, dedicadas en los actos de Jalisco. No hace falta mencionar que hoy en día, muchos de nuestros compañeros porcicultores, pequeños, medianos y hasta los grandes corporativos productores de carne de cerdo, están en una situación comprometida. 245 mil empleos directos y más de 2 millones indirectos dependen de esta actividad. Los porcicultores mexicanos seguimos garantizando el abasto de carne de cerdo para el país con todas las normas de bioseguridad, calidad e inoculidad. Como todo el mundo, estamos preocupados por el problema de COVID, pero al mismo tiempo nos mantenemos ocupados trabajando y produciendo la carne de mejor calidad para acercarla hacia tu mesa. Hoy, Sanfer Salud Animal y los porcicultores queremos recordarte y pedirte que por favor consumas carne de cerdo mexicana. Ahora debemos preocuparnos por tener una mejor nutrición para así ayudar al sistema inmune en estos momentos. Te queremos recordar la importancia que es consumir carne de cerdo por su alto nivel nutricional y si es nacional, ten la garantía que es un producto con los más altos estándares de calidad e inocuidad. Con este escenario, todos los porcicultores mexicanos seguimos trabajando día con día para llevar carne de cerdo a tu mesa. Por ello, te pedimos incluir en tu dieta carne de cerdo mexicana, la cual es rica en proteínas de alta calidad por su digestibilidad y contenido en aminoácidos esenciales. Además de tener una alta proporción de minerales como hierro y zinc y vitaminas como la tiamina y la B12. Si aseguramos un mejor hábito alimenticio, no solo nos estaremos protegiendo, sino también estaremos apoyando a más de 2 millones de familias que trabajan en la producción porcina. Queremos agradecer a Sanfer Salud Animal por esta iniciativa. Este proyecto que nos permite mostrar que nosotros, al igual que muchas personas, hoy más que nunca necesitamos de ti. Por favor, consuma carne de cerdo mexicano. Consume carne de cerdo mexicana. Porque estamos trabajando por ti y para ti. Recuerda, si es fresca y sana, es carne de cerdo mexicana.